Libro quinto Abandono de la secta de los maniqueos A los veintinueve años Señor, te repito las palabras de los salmos Daré gracias a tu nombre, que es bueno, porque me libraste de un gran peligro Salmo cincuenta y cuatro Misericordia, Señor, que desfallezco, tengo los huesos dislocados Salmo seis ¿Quién, Señor, como tú, que defiendes al pobre y necesitado? Salmo treinta y cinco Nadie puede verse libre de tu calor y de tu iluminación Salmo diecinueve No existe un corazón tan cerrado que pueda esconderse de tu mirada Y no hay voluntad humana tan rebelde que sea capaz de resistir a la acción de tu voluntad Que mi alma te alabe para amarte y te ame para alabarte Porque tus misericordias son eternas Por eso todas las criaturas del cielo y de la tierra deben alabarte y bendecirte Todas las criaturas, animadas e inanimadas, son una invitación a nuestra alma Para que se despierte de su flojera Y se eleve a ti Alabándote a ti Por las obras maravillosas Que has hecho Y desde las criaturas suba hasta el Creador En el cual Sea ya la respuesta A todos nuestros anhelos Y la fortaleza Que pueda curar Nuestra debilidad El Salmo 139 afirma ¿A dónde iré? Lejos de tu presencia Oh Dios Si subo hasta el cielo Allí estás tú Si desciendo hasta el profundo abismo Allí te encuentro Si vuelvo hasta el extremo oriente Allá está presente tu poder Y si viajo A donde termina el mar Allá estarás tú también Si digo Que me cubren las tinieblas La noche más oscura es clara Como el día para ti Qué error tan grande El de los que quieren oír de ti Señor Es que no saben Que tú estás presente En todas partes Y que no hay sitio Ni lugar Donde no estés tú Ojalá los que se alejan de ti Se conviertan Y se convenzan De que tú deseas ayudarlos Que lloren por haberse alejado De la fuente de las gracias Y encuentren satisfacción En su llanto de arrepentimiento Y tú les animes Y restablezcas Por aquellos tiempos Cuando yo tenía 29 años Llegó a Cartago Un jefe maniqueo Llamado Fausto Gran trampa del diablo Eran muchos Los que caían en sus redes Atraídos por su elocuencia Y su estilo elegante También yo era uno De los que alababa En exceso Su bello modo de hablar Pero sabía distinguir bien Entre la oratoria Y la verdad real No me llamaba la atención Solamente El modo elocuente Y elegante Con el que presentaban Sus tesis Lo que me importaba más Que todo Era el contenido De lo que enseñaba El tal Fausto Eran muchos Los que me habían hablado De la capacidad Que tenía Este hombre Para hablar Con elocuencia Y elegancia Pero había leído Bastante Sobre temas Filosóficos Y había retenido En la memoria Gran cantidad De enseñanzas De la filosofía Y comparando Lo que enseñaban Los filósofos Con lo que enseñaban Los maniqueos Me parecían Muy superiores Los filósofos Aunque en los antiguos Sabios se cumplió Lo que dice El libro de la sabiduría Llegaron a adquirir Tanta ciencia Que los capacitó Para indagar El universo Pero no llegaron A descubrir A su señor Y creador Sabiduría Capítulo 13 Versículo 9 Porque según El salmo 139 El señor Es grande Y sublime Fija su mirada En el humilde Mientras que Los que son orgullosos Los mira Desde lejos Tu señor No te acercas Sino a los que Sienten verdadero Arrepentimiento De corazón Y no te dejas Encontrar Por los orgullosos Aunque su capacidad De observación Los lleve A contar Las estrellas Del cielo Y a estudiar Las profundidades Del mar Aunque puedan Medir Los espacios Siderales Y lograr Calcular Las órbitas De los astros En verdad Es admirable La precisión Con la que Los astrónomos Anuncian Con años De anticipación Los eclipses Del sol Y de la luna Que van a suceder Y el día Y la hora En que van A tener lugar Y no se engañan En sus cálculos Y han redactado Leyes Que aún Tienen vigencia Hoy en día Estos sabios De cuya ciencia Se queda admirada La gente Tiene el peligro De llenarse De orgullo Apartarse De la verdadera luz Que es Dios Y de marchitarse Lograr anunciar Con admirable Precisión Cuando va a suceder Un eclipse De sol Y de luna Pero no logran Saber nada Acerca de los Eclipses Del alma Que son los Más peligrosos Y esto se debe A que no buscan Con los ojos De la fe Los cuales son Los que llevan A la verdad Y cuando logran Saber Que Dios Es el creador De todo No le rinden La debida Adoración Y enseguecidos Por su propio Orgullo No dominan Su vanidad Y su altanería Y se hunden En el abismo De la lujuria Como bestias Olvidando Que tú Oh Dios mío Eres el que puedes Destruir Con fuego Devorador Sus angustias Y llevarlas Hacia la inmortalidad Los sabios Mundanos Se creen Altos Y radiantes Como los astros Pero no conocen Que Jesucristo Ha bajado Del cielo Para que nosotros Subamos Hasta allá Y que se ha Hecho Para nosotros Sabiduría Y santificación Y por esta Ignorancia De ellos Siguen postrados En tierra Con su corazón Heno de oscuridad Y se cumple Lo que dice San Pablo Aunque logren Conocer a Dios No lo glorifican Ni le dan Las gracias Y siguen En sus equivocados Razonamientos Con el corazón Lleno de tinieblas Cambiando La gloria De Dios Por representaciones De dioses Con figuras De animales Y de seres Humanos Y reemplazan La verdad De Dios Por la mentira Y sirven A la criatura En vez del creador Romanos Capítulo 1 Versículo 21 Yo comparaba Las enseñanzas De los filósofos Y de los astrónomos Y de los matemáticos Con los que enseñaba Manes El fundador De los maniqueos Y veía Que las enseñanzas De este engañador Era todo mentira E inventos falsos Y contrarias A las verdades Enseñadas Por los mejores Filósofos Y matemáticos La diferencia Era inmensa Pero en la secta Nos obligaban A creer Ciegamente En todos Esos errores Yo te pregunto Dios mío ¿De qué sirve Conocer Todas las ciencias Si te ignoramos Si te ignoramos A ti? Dichoso El que te conoce Y te ama Aunque ignore Muchas enseñanzas De la ciencia La verdadera felicidad Viene de ti Y solo de ti Porque así Como quien posee Un árbol Y te da las gracias Por el obtener Sus frutos Y sacar provecho Aunque ignore La altura exacta Del árbol O lo que dicen Las ciencias botánicas Acerca de los árboles Etcétera Y en cambio El que sepa Todas esas leyes Y datos científicos Si no obtiene Frutos del árbol Se queda Sin conseguir Provecho de él Así De esa manera Quien te da Las gracias Por la naturaleza Trata de sacar El debido provecho De ella Aunque no sepa Las leyes De los astrónomos Sigue obteniendo Utilidad de ella Pero quienes Saben Todas esas leyes Pero no te dan Gracias Ni te adoran Y reconocen Se van a quedar Sin el provecho Que habría debido Sacar De toda su ciencia El fundador De los maniqueos Aquel persa Llamado Manes Que vivió Hacia el año 250 Y que propagaba La idea De que él Había venido Del cielo A fundar Una nueva religión Y que enseñaba Que este mundo Material No lo había creado Dios Sino el diablo Y rechazaba Todo el antiguo Testamento Y del nuevo No tomaba Sino lo poco Que le convenía A él Y negaba Que Jesús Sea hijo De Dios Enseñaba Acerca De la astronomía Y las matemáticas Una serie De errores Que los sabios Fueron Desbaratando Uno por uno Y aunque Él decía Que venía En nombre Del Espíritu Santo Y sus seguidores Nos hablaban De él Como si En verdad Hubiera sido Un santo Yo veía El comparar Sus enseñanzas Con la de Los grandes sabios Que estaban Totalmente Equivocadas Y deseaba Consultar Con algún sabio De la secta Para que me Iluminara Respecto a esto Durante los nueve años Que estuve En la secta Los maniqueos Yo deseaba Poder hablar Con Fausto El cual Muchos me decían Que él sí Podría darme Respuesta A las dudas Que tenía Los otros No eran capaces De responder A mis preguntas Y se contentaban Con decirme Cuando llegue Fausto Él sí Te dará Respuestas Convenientes Cuando llegó Fausto Me apresuré A ir a escucharlo Y me di cuenta Que era un hombre Lleno de simpatía Y de grata conversación Que decía Lo mismo Que los otros Pero con más dulzura Y facilidad Pero ¿Cómo satisfacer Mi sed De sabiduría Si ahora Ya no me bastaban Las palabrerías Sino lo que deseaba Era conocer La verdad Los que me recomendaban A Fausto Lo hacían Por la manera Hermosa Que él tenía Para hablar Pero yo había Aprendido De ti Dios mío Que una cosa No es más cierta Por estar bien dicha Ni es falsa Porque la digan De manera poco elegante Las enseñanzas Son como los alimentos Los hay provechosos Y los hay dañosos O menos alimenticios Pero pueden ser presentados En vajillas elegantes O en platos De mala calidad Pero nadie Fuera de ti Dios mío Maestro de la verdad Puede darnos El verdadero alimento Provechoso Para el alma Fausto presentaba Sus enseñanzas Con un vocabulario Agradable Y con una facilidad Especial Que tenía Para ponerle Ropaje literario A cada frase Yo estaba encantado De su manera De hablar Y mis elogios Se unían A los de los demás Y eran aún mayores Que los de ellos Me sentía incómodo Porque no me permitían Hablar En aquellas reuniones Públicas Con él Y plantearle Las dudas Que yo tenía Por medio De preguntas Y respuestas En un diálogo Fraternal Al fin Me dieron la oportunidad Y en compañía De algunos amigos Comencé a hablarle Y a exponerle Mis dudas Le expuse Algunas Objeciones Que me tenían Preocupado Entonces Me di cuenta Por primera vez Que el Fausto Carecía De la ciencia Necesaria Para estos temas De gramática Sabía algo Y como él había leído Escritos de Cicerón De Seneca Y de algunos versos Del célebre poeta Y como todos los días Se ejercitaba En el arte De hablar En público Había adquirido Facilidad De palabra A esta facilidad De palabra Había que añadir La agudeza De ingenio Y de cierta Simpatía natural Todo ello Contribuía A que se ganara La simpatía Del público Pero pronto Pude comprobar Que aquel individuo Era ignorante En las verdades De la religión En las cuales Yo le había creído Una eminencia Y empecé A perder Las esperanzas De que él Fuera Capaz De resolver Las incógnitas Y dudas Que a mí Me atormentaban Sus conocimientos Eran nulos En la materia De la verdadera religión Quizá Habría podido Algún día Llegar a la verdad Pero con la condición De que abandonara La engañosa secta De los maniqueos Porque los libros De estas sectas Están llenos De fábulas mentirosas Acerca de los astros Del sol De la luna Y de otros Muchos temas Lo que su fundador Mane se enseñaba Era contrario A las enseñanzas De los más Estimados sabios Cuando le presenté A Fausto La comparación Entre lo que Enseñaban Los maniqueos Y las enseñanzas De los más Famosos sabios Y la diferencia Tan grande Que existía Entre esas dos Opiniones Con la modestia Más grande Del mundo Reconoció Que él No sabía Cómo conciliar Estas diferencias Reconocía Su ignorancia En estos temas Y no tuvo Vergüenza De reconocerlo Fausto No era uno De esos charlatanes Que tanto He tenido Que aguantar Los cuales Se encaprichan En sus errores Y los defienden Sin más Ni más Aunque sepan Que no tienen Razón Este hombre En cambio Poseía Una inteligencia Que aunque No estuviera Dirigida Hacia ti Dios mío Sin embargo Le permitía Reconocer Su propia Ignorancia Y no quiso Ponerse a discutir Con nosotros Pues veía Que entonces Estaría En un callejón Sin salida De donde Le sería Difícil Retirarse Este rasgo De su personalidad Hizo que su figura Me resultara Mucho más Atractiva La modestia Con la cual Reconocía Sus propias Limitaciones Me atraía Aunque ya no Le reconocía Ciencia suficiente En materia De religión Y después Supe que Esa modestia Era su modo De proceder Siempre Que se encontraba En situaciones Difíciles De resolver Ahora Desilusionado De los sabios Maniqueos Al ver Que el más Famoso De ellos No podía Resolver Mis dudas Religiosas Resolví Hablar Con él De otros Temas Visto Que él Quería Ayudarme En el oficio Que yo tenía Que era el de enseñar Oratoria En Cartago Empezamos Juntos A hacer ciertas Lecturas De autores Célebres En libros Que a veces Escogía él Y otras veces Elegía yo No trataban De religión Sino de oratoria Todos los proyectos Que yo me había Formado Acerca de que En aquella secta Podría encontrar Mi promoción Personal Se vinieron Abajo Sin embargo No rompí Mis relaciones Con la secta Todavía Porque estaba Aguardando Que se presentara Algo mejor En mi vida Y aquel Fausto Que a tantos Había hecho Que se dirigieran Hacia los maniqueos Sirvió en cambio Para que yo Me desengañara De esa secta Y me fuera Alejando de ella Y empezara A libertarme De los lazos De errores Que me tenían Allí preso Gracias señor Porque no Abandonaste Mi alma Y la fuiste Guiando Con la sabiduría De tu providencia Divina Mi madre No dejaba Noche y día De ofrecerte Por mi El sacrificio De su oración Y de sus lágrimas Tu acción En favor Mío Se valió De métodos Asombrosos Todo fue Obra tuya Dios mío Se cumplió Entonces En mi Lo que anuncia El salmo 37 El señor Guía los pasos De aquellos A quienes más Ama Y si tropiezan No permitirá Que se queden Definitivamente Caídos Porque Él los tiene De la mano Y quien más Podía conseguirme La salud De mi alma Si no tú Dios mío Que vuelves A recrear Lo que habías Creado Subtítulo Propósito De viajar A Roma También fue Obra tuya Dios mío La propuesta Que me hicieron De ir a Roma Y enseñar Allá La oratoria Que estaba enseñando En Cartago Mi propósito De ir a Roma No fue Por ganar Más dinero Ni por alcanzar Mayor fama Como me prometían Mis amigos Aunque también Esto me interesaba Sino que La razón principal Era la noticia Que me habían dado De que allá Los estudiantes Eran más pacíficos Y disciplinados Así Por ejemplo No les era permitido Entrar A hacer desorden A los salones De clases Que no eran Del maestro De su curso Porque en Cartago Existía La pérfida Costumbre De que grupos De alumnos Entraban Abusivamente A cualquier salón De clase Y allí Delante del profesor Cometían Toda clase De abusos Y desórdenes Sin que nadie Los castigara Porque aquello Ya se había Vuelto Una tradición Y esta actitud Demuestra Cuán grande Era su perversión Y el error De creer Que porque la ley Humana No los castiga Tampoco la ley Eterna Los iba a castigar Cuando en realidad Su mayor castigo Era su alusión Y equivocación Mental Que los llevaba A hacer más daño A sí mismos Que los que hacían A los demás En mi labor De profesor Tuve que aguantar Esta clase Muchas veces De atropellos De las bandas De atrevidas prácticas Que yo de estudiante Nunca realicé Y por eso Halagaba la idea De ir a Roma Porque me decían Que allá Las rigurosas disciplinas De las clases No permitía Estos desafueros Para que cambiara La ciudad En provecho De mi alma Tu señor Ponías espinas En Cartago Para sacarme De allí Y atractivos En Roma Para que me sirviera De imán Estas propuestas Me venían De hombres Que lo que buscaban No era el bien Del espíritu Sino los engañosos Bienes materiales Pero tu señor Te valías De ellos Para que se cumpliera En mí Lo que dice El salmo 40 Yahvé me sacó De la fosa fatal Del fango cenagoso Puso mis pies Sobre roca firme Consolidó Mis pasos Para ello Te valías Del consejo De los otros Y de mis deseos Egoístas De Cartago Aborrecía Las maldades Que allí había Y en Roma Esperaba Una falsa felicidad Las verdaderas razones De mi viaje A Roma Las sabías tú Dios mío Pero no las dejabas Traslucir Ni a mí Ni a mi madre La cual lloraba Amargamente Mi partida Ella fue siguiendo Hasta el puerto Y abrazándome Trataba de convencerme De que desistiera De mi viaje O que le permitiera Acompañarme Yo inventé El pretexto De que todavía No iba a viajar Porque tenía que esperar A un amigo Que no había llegado Así le mentí A mi madre Aquella madre Tan buena Para poder escaparme Yo sé Que tú también Esto me lo has Perdonado Con tu misericordia Señor A pesar de lo malo De mi proceder Mientras tanto Mi madre Seguía regando Diariamente El camino De su vida Con las copiosas Lágrimas Que derramaba Por mí Como ella Insistía En que deseaba Acompañarme En el viaje Le rogué Que por aquella noche Se fuera A una capilla Cercana Dedicada Al mártir San Cipriano Y mientras rezaba Allá Yo me embarqué A escondidas Y empecé Mi viaje Por mar Mientras ella Se quedaba En tierra Rezando Y llorando Ella te pedía Señor Que yo no me marchara Pero así Le escuchabas Su plegaria Porque esto Iba a ser En mi favor Sopló el viento Empujó la nave Y fueron desapareciendo De nuestra vista Aquellas playas Donde mi madre Al amanecer Y darse cuenta De mi partida Se desesperaba De dolor Y con sus quejas Y gemidos Aturdía Tus oídos Señor Los cuales Escuchabas Con bondad Sus clamores Tú mientras Tú mientras tanto Me alejabas Del fuego De mis pasiones Para darle así El golpe De gracia Y para castigar Mi concupiscencia Y mis malas Inclinaciones Con el justo azote Del dolor Y del sufrimiento Mi madre Como todas Las madres Deseaba Tenerme A su lado Pero no Sospechaba Los grandes Bienes Y satisfacciones Que tú Proyectabas Concederle Con esta Mi ausencia Pero como Nada de esto Imaginaba Ella Por eso Son explicables Sus grandes Lamentos Y sus muchas Lágrimas Lloraba Ella Como Eva Cuando perdió A su hijo Abel Por fin Después De lamentarse Que yo hubiera Sido tan Mentiroso Y tan Inhumano Y de volver A suplicarte A ti Con toda Su alma Por mi salvación Se volvió A sus quehaceres Habituales Y yo Me fui A Roma Subtítulo Llegada A Roma Y enfermedad Cuando llegué A la ciudad De Roma Me azotó Una gravísima Enfermedad Corporal Yo veía Que tenía Que irme Al sepulcro Con toda La carga De las maldades Que había cometido No solo Contra ti Dios mío Sino contra El prójimo Y contra A mí mismo Estas maldades Eran muchas Y muy graves Y no tenía Esperanza De que Cristo Me perdonara Porque en la secta De los maniqueos Me habían enseñado Que el crucificado Era solamente Un fantasma Y que la muerte De su cuerpo Era falsa Pero la que sí Era verdaderamente Real Era la muerte De mi alma Cuanto más Verdadera fue La muerte Del cuerpo De Jesús Tanto más Falsa Era la vida De mi alma Pero yo Todavía no creía En eso Al agravarse La fiebre Me sentía A punto De irme Y de morir Pero si se producía Mi muerte ¿A dónde iría? Seguramente Al fuego A los tormentos Que yo había ganado Con mis malas acciones Desobedeciendo A tus mandamientos Mi madre No sabía Nada de mi enfermedad Seguía orando Por mí Y tú Oh Dios La escuchabas Para devolverme La salud Del cuerpo Pero mi alma Y mi corazón Seguían enteramente Enfermos Y sucedió Que ni siquiera En aquel trance Tan peligroso Deseaba recibir El bautismo Yo era mucho más bueno Cuando de niño Al caer enfermo Le rogué con insistencia A mi madre Que me bautizaran Aunque después Al sanarme Ya no me hice bautizar Pero habría sido Terrible morirme En esta ocasión Así Sin bautismo Hubiera sido Morir dos veces Y la pena De mi madre Habría sido Espantosa Era inmenso El amor Que ella tenía Por mi alma Y por mi eterna Salvación ¿A dónde habría ido Si yo me hubiera Muerto en aquel Entonces? Pero las oraciones De mi madre Retardaron La hora De mi muerte En ella Se cumplía Lo que decía El salmo 50 Un corazón Humillado Dios nunca Lo desprecia Ella era Una viuda Casta Y de muy Buen comportamiento Repartía Limosnas Trataba muy bien A toda clase De persona Sabiendo que En cada uno Representaba A Cristo Mañana Y tarde Sin faltar Ningún día Iba al templo A asistir A la eucaristía A escuchar Sermones Y a orar Por mí Y tu Señor Escuchaba Sus oraciones ¿Ibas tú Señor A despreciar Las lágrimas De esa mujer Que no te pedía Oro ni plata Sino mi conversión Y mi eterna salvación? De ninguna manera Por el contrario La escuchaba Siempre E ibas dirigiendo Todo A que se cumpliera Sus buenos deseos Tu Señor Le habías hablado En visiones Como la del sueño De las dos tablas Que ella conservaba Fielmente En su memoria Y con tu misericordia Infinita Te hacías Deudor de ella Comprometiéndote A escuchar Sus oraciones Y a concederle Las gracias espirituales Que te estaba Suplicando En mí Se realizó Entonces Lo que dice El Salmo 86 Señor Diste fuerza A tu siervo Salvaste El hijo De tu esclava Pues Dios Me restableció La salud Del cuerpo Esperando Darme Más tarde También La salud Del alma Entonces Me dediqué A dialogar Con los jefes De los maniqueos A los cuales Sus seguidores Los llamaban Santos Pero que no eran Sino unos engañados Y engañadores También charlaban Con los simples adeptos Entre los cuales Se hallaba El dueño De la casa En la cual Yo me hospedaba Durante mi Convalescencia Los maniqueos Enseñaban Que no hay culpa Al pecar Porque según Dicen ellos Cuando hacemos Lo malo Somos llevados A ello Por una naturaleza Extraña Que nos obliga A hacer eso Esto le gustaba Mi orgullo Porque me sentía Libre de culpabilidad Por todo lo que Había hecho De malo Esto me libraba De tener que repetir Con el Salmo 41 Señor Ten misericordia De mí Sáname Porque he pecado Contra ti Así yo podía Buscar excusas Para mis pecados Y atribuirlos A una fuerza Extraña Que me obligaba A cometerlos Al no creerme Pecador Y necesitado De perdón Mi maldad Se volvía Incurable Y mi perversidad Prefería No tener Que pedir perdón Que obtener De mí Dios La salvación Todavía No había aprendido A decirte Con el Salmo 141 Señor No dejes Inclinarse Mi corazón A la maldad Por eso Seguía frecuentando Las reuniones De los maniqueos Aunque ya había Perdido toda esperanza De progreso espiritual En aquella falsa Doctrina Y ya no era Tan terco En defender Los errores Que ellos Enseñaban Ahora me gustaba La teoría De ciertos Filósofos Que aconsejaban Que hay que dudar De todo Y de todos En cuanto al dueño De la casa Donde me hospedaba Yo le reprochaba Que él creía Con demasiada ingenuidad Las exageraciones Que enseñaba La secta Con los otros Maniqueos Trataba con más Familiaridad Que con las demás Personas Aunque ya no Defendía a la secta Con entusiasmo Como antes El trato frecuente Con los maniqueos Aguentaba en mí La flojera Para buscar la verdad En otra parte Sobre todo Porque había perdido La esperanza Señor De hallar tu verdad En la iglesia De la cual Ellos me habían apartado Cuando mi espíritu Intentaba recurrir A la fe católica Enseguida Sentía Un rechazo Porque lo que yo pensaba Que era la fe católica No es Lo que era En verdad Los maniqueos Habían insistido Tanto En que había Dos poderes El del bien Y el del mal Y me habían convencido De tantos errores Me parece Estar viendo La sonrisa amable De las personas Espirituales A leer mis confesiones Pero en realidad Así era yo Los maniqueos Atacaban también Las sagradas escrituras Y afirmaban Sin poder comprobarlo Que estas escrituras Habían sido adulteradas Por los católicos Subtítulo Ambiente pícaro De los estudiantes De Roma Muy pronto Empecé a dar clases De oratoria En Roma Reuní un grupo De jóvenes En la casa Donde me hospedaba Y comencé A enseñarles Pero me di cuenta Que en Roma Los estudiantes Practicaban Otra clase De travesuras Que yo desconocía Entre los estudiantes De Cartago Y una de ellas Era que cuando Ya estaban Para terminar El curso Se iban sin pagar Y se pasaban A otro maestro Empecé a sentirles Antipatía Más que todo Por el mal económico Que me estaban haciendo La de ellos Es una actuación Repugnante Y que te disgusta Señor Te desprecian A ti Que eres Juez Eterno Todavía siento Aversión Por este modo Malo Y retorcido De obrar Pero pido Por ellos Para que te amen A ti Dios mío Lástima Que entonces Me disgustaba Más Por el daño Económico Que me hacían Que por el modo Ilegal Como obraban Y no me interesaba Que por amor a ti Dios mío Se hicieran mejores Subtítulo Traslado a Milán Encuentro Con San Ambrosio Cuando desde Milán Escribieron Al alcalde de Roma Para que les enviaran Un profesor De oratoria Presenté mi nombre Como candidato A esto Apoyado por las recomendaciones De varios amigos Maniqueos De los errores De esa secta Iba a liberarme pronto Pero ni ellos Ni yo Lo imaginábamos Entonces Presenté un examen De facilidad De hablar en público Ante el alcalde Simaco Y fui aceptado Al llegar a Milán Me encontré Con el santo Obispo Ambrosio Célebre Y popular Tenido por todos Como uno De los mejores Siervos De Dios Y muy Piadoso En sus Elocuentes Sermones Proporcionaba Al pueblo El alimento Espiritual Que tanto Necesitaban Las gentes Y realizaba Y realizaba Así El Señor Lo que había prometido En el Salmo 104 Da al ser humano El pan Que alegra El corazón Y el alimento Que le da fuerzas Inconscientemente Yo me sentía Atraído Hacia el gran obispo Y seguramente Eras tú Señor El que me encaminaba Hacia él Aquel hombre De Dios Me recibió Paternalmente Y con amabilidad De buen pastor Se interesó Por los pormenores De mi vida Por mi parte Yo comencé A estimarle Grandemente No tanto Por ahora Como maestro De la verdad La cual No esperaba Encontrar En la iglesia Católica Sino por su Amabilidad Para conmigo Yo ponía Todo interés En escucharle Cuando hablaba Al pueblo Pero mis móviles No eran bien Intencionados Lo que intentaba Era hacer Un examen Minucioso Y detallados De su elocuencia Para ver Si estaba A la altura De su fama O por debajo De lo que Acerca de él Comentaba la gente Esperaba Pendiente En sus palabras Pero no tenía Interés A alguno De los temas Religiosos Que él trataba Sencillamente Los despreciaba Disfrutaba Yo al oírle Con qué facilidad Ruían las palabras En los discursos Del obispo Me parecía Más instruido Que Fausto Aunque menos Halagador Y vibrante Que él Pero en cuanto A la doctrina No había Ni punto De comparación Fausto repetía Los errores Que la secta Le había enseñado Mientras que Ambrosio Enseñaba Una doctrina Sumamente segura Y bien cimentada Pero la verdadera Sabiduría Está lejos De los pecadores Orgullosos Y yo Me encontraba Entre estos Sin embargo Me iba acercando Poco a poco Sin darme cuenta A la fuente De la sabiduría Por ahora Yo no tenía Interés En aprender Las doctrinas Que el obispo Ambrosio Enseñaba Sino de escuchar El modo Elocuente Con el que Él hablaba Estaba Desilusionado Y escéptico Y no creía Que el ser humano Pudiera encontrar Un camino Que llevara Hacia Dios Pero en aquellos Discursos Iba apareciendo Razones Que me guiaban Hacia la verdad Y mientras Me esmeraba Por poner atención A las cualidades Oratorias Del predicador Me iba Llegando Poco a poco La verdad De la doctrina Pero eso sucedía De manera lenta Y progresiva Empecé a darme cuenta Que no era imposible Defender las tesis Y afirmaciones Que hacían Los católicos Aunque hasta entonces Había estado convencido Que no era posible Defender Las doctrinas Católicas Contra los ataques De la secta De los maniqueos Especialmente Al oír explicar Tan formidablemente Ciertos pasajes Del antiguo testamento Que yo había aprendido A interpretar mal Empecé a darme cuenta Que si era posible Defender El antiguo testamento De los ataques Que hacían Los de la secta Es que había Estado practicando Lo que Condena San Pablo Cuando decía No hay que ser Esclavos De la letra Sino interpretar Según el espíritu Porque la letra Mata Pero el espíritu Es el que le da Vida Segunda de Corintios Capítulo 3 Versículo 6 Y no por esto Me sentía Inclinado A pasarme Al catolicismo Pues aunque veía Defendidas Sus doctrinas Por hombres Muy sabios Y elocuentes También estaba Tan engañado Por los errores De la secta Maniquea Que me parecía Que las dos teorías Estaban empatadas La religión católica Hasta ahora No me parecía Derrotada Pero tampoco Vencedora Me formé Entonces El firme propósito De buscar Cómo vencer A los maniqueos Con firmes razones De que ellos Estaban equivocados Para ello Estudiaba Los mejores autores Y cada vez Me convencía Más y más Que las doctrinas De los católicos Gozaban de mayor Seguridad Y firmeza Que las de la secta De los maniqueos Y así Fue que Dudando ya Por completo De todo lo que Ellos afirmaban Me convencí De que no debía Permanecer Más en aquella secta Pues ya mi estimación Por sus doctrinas Había acabado Totalmente Pero ¿A dónde Dirigirme? Tampoco Las enseñanzas De los filósofos Paganos Me convencían ¿Qué hacer Entonces? Era necesario Dirigirme A algo Definitivamente De los filósofos 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 Gracias por ver el video.